Y como ven aquí, la primera es de... Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un video de la actualización de Jailbreak Y les voy a enseñar lo nuevo que salió Y bueno chicos, comenzamos con este video Lo primero de esta actualización es el Garage Que es el nuevo Garage, Móvil y Garage Normal Que si los que tienen el Garage Móvil le dan un Spawn Y también los del Garage Normal Y como ven le cuesta 500 para Spawner el carro Le darían en Yes Y luego luego lo sube al carro Y también algo bueno de esto Que te cobren Es que si te equivocaste de un carro Lo puedes volver a Spawner el mismo Y como ven si le dan aquí el click al Garage Móvil Ya les pone su textura O el camouflage que ya tenían Y otra cosa chicos, también es en las llantas del carro El que sea Que ya están más gruesas Tienen un nuevo grosor Y eso es por lo que les voy a enseñar ahorita Bueno chicos, antes de enseñarles eso De que ahorita que les dije Del nuevo grosor de la llanta Les quiero decir de las licencias Que ya se pueden poner Las licencias de plata Licencia de Mac Que te cuestan 500 dólares o euros Igualmente Y pues eso sería Y ahora si vamos a continuar Ahora si chicos Les traigo las llantas Y como ven aquí La primera es de O'Broad Que sería 4x4 O de Todo 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 camino Igual está de línea Policía Criminal Team Y esta Estas tres que son de youtuber Una es de un youtuber Llamada Kikra Otra se llama MyUsernametees Y la otra es Napkin Y todos estos son youtuber stars Para los que no se sepan Que es eso Es como una membresía De roblox Que te da En el que te dan Un Bulldyskrupp Que es el más caro Gratis Infinito Y pues así es mi conflaje chicos Y vamos con los glitches Que arreglaron El primer glitch Es el de invisibilidad Que necesitamos Estas tres armas Que es la UCI La D-47 Y la escopeta Y un carro cualquiera Y el coptero militar Lo puedes usar este Aunque no lo tengas Y bueno chicos Lo que tenemos que hacer Para hacer este glitch Que ya arreglaron Por cierto Es spanear Estas tres armas Que les acabo de mencionar Aquí en el carro Nuevamente yo lo hago Porque no me salió Y después En el helicóptero militar Igual hay que spanear Los tres Lo más rápido que se pueda Y como ven Yo ya me estoy Haciendo invisible Ya me hice invisible Pero si nos bajamos Del helicóptero Ya no somos invisibles Lo único que parcharon Fue eso Y lo voy a hacer otra vez Las tres armas Las exponemos rápido Y ahora en el helicóptero militar Como ven Mi personaje quedo de lado Pero eso no importa Ahora lo hacemos aquí Las tres armas otra vez Exponemos muy rápido Y ya me hice invisible Pero ahora Si me bajo nuevamente Como les dije Si me bajo Aparece otra vez El El Personaje Y hace mi invisibilidad Y bueno chicos Ese es el truco Ahora vamos con Lo siguiente Bueno chicos El siguiente truco Es este Que es de la escopeta Y cambiar a la pistola Rápido Y como ven Ahí solo quito Tres de vida Ya no quito Ciento cincuenta O ciento cinco Que De vida Entonces esto quiere decir Que ya el glitch Ya lo arreglaron Y voy a hacer otra toma Bueno chicos Ya estoy aquí Y como ven nuevamente Le quité tres Tres de vida Ya no Ya no quito cien Ahora si ya arreglaron Este glitch O este bug Y pues eso sería todo chicos Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo Chau Chau